No es que Dios le regale un hijo a una madre No es cierto Cuando nacemos Dios le regala Una madre a cada hijo Gracias Dios por tan bello regalo Gracias Dios por regalarme a mi madre Esta canción es para ti mamá Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibía su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amabas antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en sus brazos y me hacía dormir Ahora que ha pasado el tiempo he vivido tanto Es que puedo entender Que he entendido que el amor sin nada compara con esa mujer Amor de madre Amor de madre Quien muerda el record que no olvida Quedaría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo Y el más puro Y el más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para mí Que mi canto es para mí Y si hago algo malo Y si hago algo malo nunca va tan regáneo Para ti soy el niño que nunca creció Y si hago algo malo Ahora que ha pasado el tiempo he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores sin nada compara con esa mujer Amor de madre Quien muerda el record que no olvida Quedaría su alma y su vida Quedaría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Querida mamá De ti recibí los mejores regalos de mi vida Amor infinito Aunque jamás podré recompensarte por todo lo que tú me has dado Te amo madre Amor de 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 madre